La cumbia se hace así, papá ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Columbiana! Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero Cuando oyen el trinar de mis notas En el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbia ambero Si les toca un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complazco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Moremos entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Moremos entero Amigos sabes acabo de conocer Una mujer que aun es una niña Sabes tiene los 17 aun Es jovencita y ya es mi novia Amigos sabes acabo de conocer Una mujer que aun es una niña Sabes tiene los 17 aun Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia Hace 7 años Amo sus errores Hace 7 años Soy su primer novio Hace 7 años Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Tomo la mano y saque algo extraño Me abrazo, me abraza Me empieza a temblar, a temblar de mi miedo Diciendo que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida Que si ese es el amor 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 Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Te tomo la mano y saque algo extraño Me abrazo, me abraza Me empieza a temblar, a temblar de mi miedo Diciendo que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida Que si ese es el amor 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 Música Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mi Tus cuerpos están consumiendo y la noche empieza a vivir Recorro lentamente cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer Besa tu piel, bebé tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besa tu piel, bebé tu amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mi Tus cuerpos están consumiendo y la noche empieza a vivir Recorro lentamente cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer Besa tu piel, bebé tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besa tu piel, bebé tu amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Tú te creías de la alta, que el mundo estaba a tus pies Tanto que buscaste con ansia A donde fuiste a caer Tú me despreciaste por otro Yo sin saber que mal te fue Si yo te dije que te quiero No lo supiste entender Ahora que ha pasado el tiempo Y nos volvemos a ver Quisieras estar conmigo Pero eso no puede ser Mi corazón aún te quiere Pero tienes que entender Que la sociedad lo impide Y nuestros hijos también Tú te creías de la alta, que el mundo estaba a tus pies Tanto que buscaste con ansia A donde fuiste a caer Tú me despreciaste por otro Yo sin saber que mal te fue Si yo te dije que te quiero No lo supiste entender Ahora que ha pasado el tiempo Y nos volvemos a ver Quisieras estar conmigo Pero eso no puede ser Mi corazón aún te quiere Pero tienes que entender Que la sociedad lo impide Y nuestros hijos también Vamos bailando la cumbia La cumbia del chango Vamos bailando la cumbia La cumbia del chango La cumbia del chango Échame ya los amores Échame ya los amores Échame la cumbia del chango Échame el chango Échame el chango Vamos bailando la cumbia La cumbia del chango La cumbia del chango Vamos bailando la cumbia La cumbia del chango La cumbia del chango Échame la guacharaca Echa la cumbia del chango Échame el agua characa Echa la cumbia del chango Échame el chango Échame el chango Ella, ella es una chica muy linda Yo la conoci en Guapulco Y yo en las casas en Tapuco Yo te pito Todos la llaman la papalote Huela como guajolote Y batea como una mula en la altura También la vi en el tirampa Cantando y tomando tequila También la vi en el tenapa, cantando y tomando tequila Pero lo que anda pisteando, es un mariachi pa' quitarme la vida Pero lo que anda pisteando, es un mariachi pa' quitarme la vida Corre, olé, 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 ol Música Ella, ella es una chica muy linda Yo la conocí en Guapulco Y en la parte de la pulpo En Tepito, todos la llaman la papalote Huele a como guajolote Y batea como una mula en la altura También la vi en el cenapa Cantando y tomando tequila También la vi en el cenapa Cantando y tomando tequila Pero lo que anda pisteando Es un mariachi pa' quitarme la vida Pero lo que anda pisteando Es un mariachi pa' quitarme la vida Música Te busca la papalote Huele, huele, huele Huele, huele Te busca la papalote Huele, huele, huele Música No, 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 no me digas que no Si, 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 dime, dime que si No, 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 no me digas que no Si, 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 dime, dime que si Aunque si me niegas tu amor, Ana Laura, me pones a subir Para mí se dio un gato olor, Ana Laura, que no podía resistir Aunque tú me digas que no, Ana Laura, te voy a perseguir Hasta que me entregues tu amor, Ana Laura, no te dejo de insistir Ana Laura, no me digas que no, Ana Laura, dime, dime que sí Ana Laura, no te dejes tu amor, Ana Laura, porque me voy a morir Y dice, y dice, y dice, y dice, y dice ¡Vamos, Terrey, Nuevo León! ¡Piche! Daisy, modeló al bailar, en una prueba de cumbia Daisy, comienza a bailar, a ritmo de bongo y tumba Daisy, Daisy, Daisy Baila cumbia, nena, cumbia de mi tierra Baila cumbia, nena, cumbia de mi tierra Baila, baila cumbia, nena, báilala con tu pollera Mueve tu pollera negra, te prendas mechón y velas Baila, baila cumbia, nena, báilala con tu pollera Mueve tu pollera negra, te prendas mechón y velas Y ahora Sonido Vamos, Terrey, Nuevo León Piche! Daisy, modeló al bailar, en una prueba de cumbia Daisy comienza a bailar a ritmo de bongo y tumba Daisy, Daisy, Daisy Baila cumbia nena, cumbia de mi tierra Baila cumbia nena, cumbia de mi tierra Baila, baila cumbia nena, báilala con tu pollera Mueve tu pollera negra, te prendas mechón y velas Baila, baila cumbia nena, báilala con tu pollera Mueve tu pollera negra, te prendas mechón y velas Mueve tu pollera Amor, 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 quiero que me vuelvan a liar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de mí? ¿De qué manera olvidarte? Si te lo me voy a dar, en todas partes estás tú Si en una rosa estás, sin cada día aquí estás ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si besando la cruz estás, reza con un vacío de tan ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si te lo bajé, aquí en mi corazón Y mi amor ha soñado mi alma Y tu sangre, me ocurre por mis penas Y mi sangre, me hace crecer, me contigo Amor, amor, amor Amor, 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 quiero que me quieran mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de mí? ¿De qué manera olvidarte? Si te lo me voy a dar, en todas partes estás tú Si en una rosa estás, sin cada día aquí estás ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si besando la cruz estás, reza con un vacío de tan ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si te lo bajé, aquí en mi corazón Y mi amor ha soñado mi alma Y tu sangre, me ocurre por mis penas Y mi sangre, me hace crecer Cuando yo me muero, quiero que me toque el culo Cuando me reces que me suenen los tambores Cuando yo me muero, quiero que me toque el culo Cuando me reces que me duelen los tambores Y que no me llores, porque me pongo muy triste Y que no me llores, porque me pongo muy triste Cuando me reces que me suenen los tambores Y que no me llores, porque me pongo muy triste Que me toque el culo Quiero que me saquen la mordita y pa' tomar Y que bailen con las pelas encendidas Quiero que me saquen la mordita y pa' tomar Y que bailen con las pelas encendidas ¡Lluy! Dime una cumbia para revivirme Dime una cumbia para no estar triste Quiero que me saquen la mordita y pa' tomar Y que bailen con las pelas encendidas Quiero que me saquen la mordita y pa' tomar Y que bailen con las pelas encendidas Cuando creí morir fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Mujer, niña, mi niña, mujer Linda es tu sentillez Honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Cuando creí morir, fue verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron En mi alma, tu ternura y sencillez Quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino Yo sé lo que es el tormento Está engudo del sentimiento Y ahora se rebocita mi corazón Todo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran color Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Música Música Y ya llegó el ritmo Para todas las morenitas Más que goce Para que lo baile todo el mundo Otra sonora Eres Baila mi cumbia morena Baila mi cumbia morena Baila mi cumbia morena Baila mi cumbia Baila mi cumbia morena Que en la tela se acaba de sentir Y bailando los besos de la arena Con la cumbia nos vamos a querer Tienes en tu cuerpo la gracia Siente el sabor tropical Vamos morena la cumbia más Vamos morena a bailar Baila tu cuerpo Solo baila espesor Baila el ritmo de mi cumbión Sobre la arena y las olas del mar Yo solo te quiero besar Baila mi cumbia morena 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 Baila el ritmo de mi cumbia Baila mi cumbia morena Baila mi cumbia morena Baila mi cumbia morena Que en la tela se acaba de sentir Y bailando los besos de la arena Con la cumbia nos vamos a querer Tienes en tu cuerpo la gracia Siente el sabor tropical Vamos morena la cumbia más Vamos morena a bailar Baila tu cuerpo Solo baila espesor Baila el ritmo de mi cumbión Sobre la arena y las olas del mar Yo solo te quiero besar Baila mi cumbia morena 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 Óyeme mi Lola, óyeme mi Lola Tú para la calle no me sales sola, no me sales sola Mucho menos Lola, sé de noche y doyla Porque en la esquina de la calle Caracas Para un muchacho que le dicen mi pexana Y usted tiene mucha plata, se lleva la muchacha Se la lleva pa' setar, para hacerle chiqui Para hacerle chaca, para hacerle chiqui Y para hacerle chaca, para hacerle chiqui Y para hacerle chiqui, para hacerle chaca Y para hacerle a, para hacerle e Para hacerle i, para hacerle u Y para hacerle u Para hacerle a, para hacerle e Para hacerle i, para hacerle o Para hacerle u Oye mi lola, oye mi lola Tú para la calle no me sales, sola no me sales Me jorna mucho menos lona, se de noche llorna Por que en las esquinas de la calle Caracas Para un muchacho que le dice en mi pez Y donde tiene mucha plata Se lleva a la muchacha, se la lleva pa' lugar Para ser de chiqui, para ser de chiqui, para ser de chaca Para ser de chiqui, para ser de chaca Para ser de chiqui, para ser de chiqui, para ser de chaca Para ser de A, para ser de E, para ser de I Para ser león y para ser león Para ser león, para ser león Y para ser león, para ser león Música Saban Mi abuelo está feliz con la píldora de amor Mi abuelo está feliz con la píldora de amor Cada vez que la toma se le sube la presión Cada vez que la toma se le sube la presión La niña está feliz con la píldora de amor La niña está feliz con la píldora de amor Cada vez que la toma se le alegra el corazón Cada vez que la toma se le alegra el corazón Ya no necesita jugo de borojo Ya no necesita sopa de carajo Ya no necesita jugo de borojo Ya no necesita sopa de caracol Ni tampoco rey sequina Solo píldora de amor Ni tampoco rey sequina Solo píldora de amor Ahí la píldora Píldora de amor Soy un viejito pero me siento cada día más animado Porque con el diagra siempre mantengo El espíritu parado, el espíritu parado, el espíritu parado Yo me siento alegre y contento Porque como píldora de amor Lo demás es puro cuento Y le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios Por esta tempranera que a mí me quita Ay, la píldora, píldora de amor Ay, la píldora, que viene lo mejor Ay, la píldora, píldora de amor Ay, la píldora, que viene lo mejor No sabes que la noche Hubo un campeón Y este es la píldora de vida Descubierta en el desierto Que para el que está dormido Y despierta el que está muerto ¿Y qué te pareció el trato de anoche? ¡Qué rico, papá! Mi abuelo está feliz con la píldora de amor Mi abuelo está feliz con la píldora de amor Cada vez que la toma se le sube la presión Cada vez que la toma se le sube la presión La niña está feliz con la píldora de amor La niña está feliz con la píldora de amor Cada vez que la toma se le alegra el corazón Cada vez que la toma se le alegra el corazón Ya no necesita jugo de borojo Ya no necesita sopa de caracol Ya no necesita jugo de borojo Ya no necesita sopa de caracol Ni tampoco raíz de china Solo píldora de amor Ni tampoco raíz de china Solo píldora de amor ¡Ay, la píldora! ¡Ay! Píldora de amor, marita píldora ¡Que viene lo mejor! ¡Ay, la píldora! Píldora de amor, marita píldora ¡Que viene lo mejor! Soy viejito, pero me siento cada día más animado Porque con el diagra siempre mantengo El espíritu parado, el espíritu parado, el espíritu parado Yo me siento alegre y contento Porque todo píldora de amor Lo demás es puro cuento Y le doy gracias a Dios Le doy gracias a Dios Por esta tempranera que a mí me quita ¡Ay, la píldora! ¡Que nada de amor, la píldora! ¡Que viene lo mejor! ¡Ay, la píldora! ¡Que nada de amor, la píldora! ¡Que viene lo mejor! No saben que la noche Hubo un caspeo Y este es la píldora de vida Descubriente en el desierto Que para el que está dormido Y despierte al que está muerto ¿Y qué te pareció el trato de anoche? ¡Que rico, papá! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!